Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, comunicar a una de las aperturas de comisión por teleconferencias, telemáticas, de sesión informativa. Agradecerle a los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas que participan de las sesiones informativas de los funcionarios. Agradecerle a la presidenta de comisión, a Gabriela, que se tomó el trabajo de coordinar con cada uno de los bloques el funcionamiento de la comisión, la metodología de trabajo de la comisión. Y agradecerle a la secretaria Paula Español su participación en la comisión. Sobre todas las cosas, porque en el marco de la pandemia hay un tema que para nosotros es central, es clave, que tiene que ver con cuidar el bolsillo de la gente, con controlar los abusos de aquellos que, en el marco de la emergencia, se aprovechan. Contra el Estado, muchas veces contra los particulares, ponen precios irrisorios, ridículos, no respetan los precios máximos establecidos en su decreto, no respetan los mecanismos de funcionamiento de la ley de abastecimiento y cede el enorme trabajo que la Secretaría de Comercio Interior está haciendo con el apoyo de la AFIP, con el apoyo de las provincias y de los municipios para cuidar el bolsillo de los argentinos. Entiendo que es un tema súper sensible, que tenemos que hacer entre todos el esfuerzo de cuidar el bolsillo de los argentinos y que es un trabajo que no tiene bandería política. Quienes somos gobierno y quienes son oposición, todos tenemos que ayudar a que el Estado tenga todas las herramientas para que los que tienen posiciones dominantes de mercado, tienen posiciones de concentración económica, no se terminen aprovechando de la situación de urgencia o de emergencia en la que están viviendo los argentinos. Así que agradecerte Gabriela, pedirte que hagas la apertura de la Comisión Formal, agradecerle a cada uno de los diputados por el trabajo que venimos haciendo, recordar que ya pasaron 13 ministros y 5 secretarios de Estado en 20 días en el trabajo conjunto con la Cámara de Diputados. Es un trabajo que a lo mejor para algunos no representa el Congreso abierto, pero para nosotros representa la enorme voluntad del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo, trabajando codo a codo con el Parlamento para poder brindar toda la información y darle todas las herramientas de funcionamiento que estamos practicando, llevando adelante en el marco de una emergencia. Así que Gabriela tenés la palabra y gracias Paula por tu tiempo que sabemos que en este momento tan particular es súper valioso.